Pasamos con un diferente mecanismo de participación dentro del TMR que era sentamos con cada una de las secretarias y que nos socializara lo que se está haciendo y ahí la Comisión Técnica empezaba a hacer una sugerencia teniendo en cuenta que la sociedad de los campesinos y esas sugerencias se tienen en cuenta es decir, yo creo que lo que les sabe en el mundo puede que se hagan adecuaciones de riesgo como en las otras secretarias puede que se hagan adecuaciones de intervención en salud o lo que sea los campesinos solamente se daban cuenta en día que o la convocatoria que se hacía pero no se tenían en cuenta es que ellos qué querían o qué buscaban o que ellos querían que cada secretaria les llevaran a su lugar rural entonces a través de la Comisión Técnica y luego su trabajo en la edad por ejemplo, la de la Comisión Técnica pero su trabajo en los delegados empezamos a hacer el efecto y el que había tenido que que como Comisión Técnica escuchar y dar a conocer socializar previamente cuando ya estaban imputadas por eso llamamos a lo que yo les decía la Secretaria de Argentina ya tenía su programación los caminos ya estaban todos y lo que hicimos, es decir, porque están hay un ejemplo están terminando la maquinaria en Venus y ahorita actualmente hay un deslizamiento en un bosque bueno, algo así ellos impedían y entonces estamos en la maquinaria en este momento estable, en calles de convenimientos, entonces empezamos a trabajar de manera articular, cuando nos sostiene caída en esa mesa. Es que hace falta mucho por hacer... Sí, yo estoy consciente, yo no estoy diciendo que... Yo entiendo todo lo que se te han dicho, y cuando estoy tomando mi actitud personal, yo estoy comentando que hemos empezado a tener ya una nueva instalación y nuevas acciones a través de la Comisión Federal, que es una reunión en el año donde la gente va a hablar y ya, y donde se va a socializar, o la alcalde de Comitado que estaba haciendo, que está en el área de NAMES, o la alcalde de Comitado y el delegado, y no era como... no eran... no eran participantes de la planificación en la zona rural, actualmente lo estamos haciendo. La verdad es que hay cosas como todas las secretarías que pronto no nos escuchan ustedes, por eso nos invitaba a la persona dirigida, o sea, a otras acciones para que vean la importancia de trabajar de manera articulada. Entonces, hemos empezado a hacer una mesa de articulación con la dependencia de secretarías. En la asistencia técnica, el doctor Alemán de la Reyes nos comentaba que antes de haber hablado de un diagnóstico, sí, no sé si un diagnóstico, no falta todavía mucho, porque no hay un diagnóstico integral, como usted nos lo mencionaba, que hiciéramos un diagnóstico en la parte social, también ambiental, preventivo, se hizo un diagnóstico, primero con el operador, que acá por eso es una diapositiva, donde está aquí un diagnóstico participativo, donde solamente se hizo en Puerto Catán, en Santa Lucía, a través de este operador. Pero en la asistencia, hizo su diagnóstico, a través de la parte del tipo, que fue operando en el año 1016, en donde las personas que se utilizó, fue un diagnóstico participativo, en donde se utilizó, tuvimos un, eso se llama, un operador, como personas que manejan la parte del diagnóstico participativo, donde ellos, llegan a su mapeo, y su caracterización, cada uno de los problemas. Entonces, acá, se puede, ya hay los elementos que utilizamos, yo quise venir a escogerle esto, después de que tuvimos una reunión, en allá, en el intercervis, yo le pedí, a una, a una, a una, y pasó algo, ese día, pero yo no pude intervenir, porque la idea era, previamente, antes de yo hacerlo, mostrarle el trabajo, que se iba a desarrollar. Entonces, nosotros lo hicimos, pero en la, también tuve, en la casa, perdón, en la plazoleta, de Aramelo Escobar, del proceso de feria, el primero de febrero, a partir del primero, que nos identificamos, ya no sé, porque no todavía hemos hecho, era como un mapeo, de la zona rural, y a través de ese mapeo, la se llama, que se hizo en el año 2016, y yo les comité, no había dudas, nosotros optimizamos, el recurso, cuando aquel personal, de la se llama, se reduce al 50%, ya ahí, uno no puede reducir más, con un grama, pero, como hay unas participaciones, ya hay unas necesidades, de recursos humanos, no se pudo reducir más. Entonces, ya en 2017, hicimos esta caracterización, 5 de febrero, 12 de febrero, 7 de febrero, 14 de febrero, ahí existen los lugares, y los números de productores, que participaban, a nosotros, de este diagnóstico, doctora Alejandrera Rodero, claro que nos faltan mucho, porque, aquí solamente, nos quedan, en este diagnóstico, para este diagnóstico, nosotros tenemos, un documento, que también, se les puede hacer llegar, a ustedes, este documento, en resumen, que nosotros, actualmente, en el municipio de Uruguay, trabajamos, y producen, una serie, de alimentos, y de, 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 nacional rural, y hacemos cosas, porque nosotros, trabajamos, en la, en la oferta, o sea, nosotros trabajamos, no por oferta, no por demanda, o sea, no, estamos actualmente, produciendo, lo que la necesidad, de requiere. Igualmente, acá, se nos comentó, el presidente, de Colombia, que le decía, la constancia, y él nos comentaba, eso, y él nos comentaba, y él nos comentaba, eso, y él nos comentaba, eso, y él nos comentaba, ya con, con, el presidente, tanto del triun, de la constancia, de Colombia, y de la guerra, hemos tomado, todas las otras, que tenemos, para este año. Nosotros, para este año, nosotros, con estas preguntas, que hicimos acá, en el Terceciso, lo que buscábamos, y el doctor, era el presidente, en el momento, era que, era el cargo, de ustedes, tan que ustedes, aprobaran un presupuesto, más, amplio, para la Secretaría, y para nosotros, poder dejar trabajar. ¿Qué pasó? Este suceso, fascinado, en el mismo presupuesto, del año 2017, que es, de 1,400, 484, 425, 475 millones de pesos, es decir, es lo mismo, de ellos, cómo va a poder, hacer una serie, de proyectos, que nosotros, eso ya no se puede, pero hay un poco de cosas, cómo se hizo, y hay un poco, muy bien. Entonces, ¿qué, se querían, y ustedes nos pedían? Bueno, nosotros queremos, que a través de la Secretaría, ustedes nos muestren, qué se quiere, un plan de acción, en proyectos, demostrativos, no, no proyectos, de agua tibia, hicimos, hicimos eso, y nos damos, a través, que a través de la estrategia, en conjunto, que la monedera se llama, la primera fase, fue lo que dijimos, que el diario no se fue, de situaciones, y al menos, la segunda fase, que era el programa, de capacitaciones, donde también se hizo, el diario no se fue, para reforzar, lo iniciaron, la primera fase, y se entregaron, insumos, pero son coincidientes, lo que ustedes dicen, y ahorita le vamos a poner, en la tercera fase, entonces, son los proyectos, pilotos, demostrativos, entonces, nosotros lo explicábamos, dijimos, que hicimos, hicimos la primera, que hicimos en la segunda, en un momento, y lo que queremos, en la tercera, entonces, cuando ya partimos, este recurso, yo le dije, yo le mostré, y todo, y la proyección, para este año, y la secretaria, que vamos a hacer, con ese recurso, entonces, le dijo, sobre la segunda fase, lo que hicimos, y la tercera fase, la dimensión, la tercera, que es este año, sobre lo que hicimos, en la segunda, en los talleres, como se hizo, eso tenía un documento, acá estaba, lo de la captura, que fue, eh, todo, como se había hecho, y en la tercera fase, aquí acá, en la tercera fase, está el año, en la tercera fase, ya les presenté, este plan, plan de la CEDRA, este yo, se lo mostré, desde agosto, ustedes pueden ver, la fecha, desde 2017 ahí, nosotros, entonces, yo le dije, la tercera fase, que voy a hacer, quien no me dio recursos, me dijo Joan de Lid, vamos a empezar, a trabajar, los de, un conjunto de todos, cuadritos, y nosotros, con el superávit, miramos, el recurso, yo le digo, el proceso, ahorita, nosotros lo hagamos, los recursos, pues, un día no hay, el recurso, 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 y en la tercera parte, lo que ustedes nos piden, y no solamente, si es toda la comunidad, el cambio que le queremos dar a la CEDRA, pero que es difícil y más recurso entonces la receta es baseada en 2018 y no es que queremos ya en zonas identificadas tenemos un proyecto de soberanía alimentaria no es porque a nosotros nos nació sino que fue de acuerdo a la diagnóstica sobre frío, la rueda y el maíz tenemos un proyecto de mejoramiento genético hoy en Barraga, Santa Rosa y Monteloro tenemos el centro de acopio de Monteloro que actualmente nos ha hecho lo de la llanta lechera el centro de acopio de lechera pero nosotros nos han dado el centro de acopio de multicolor que se han formulado proyectos y para que no se le han dado por ejemplo con Italia, con la Suiza, Alemania yo estuve en Bogotá el año y el año pasado el proyecto de Inca el proyecto de Inca en el centro de Japón no ha dado nada más ni nada pero entonces toda la respuesta es que se llaman con recursos propios del municipio entonces y eso es de acuerdo a la diagnóstica gracias gracias gracias